Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al pelotazo de Sasturias Televisión. Hoy ya veis que vamos aumentando un poco el bufandeo, como se suele decir aquí en el pelotazo, en el pelotazo de Sasturias Televisión, donde les vamos a poner en antecedentes de todo lo que fue la jornada, la jornada desde tercera división hasta segunda regional, en el grupo tercero, sus tres grupos, en el que al igual que ocurriera la semana pasada, también hubo algún que otro aplazamiento de partido debido a los temporales que estamos sufriendo en Asturias, pues yo creo que prácticamente desde que entró al mes de noviembre y que a veces te dejan un poquitín maltrecha la garganta, como pasara también la jornada pasada, o mejor dicho, la semana pasada aquí en el pelotazo. Jornada número 14 en tercera división, con marcadores que comenzaban a darse ya en la jornada del sábado, con una victoria muy trabajada y muy sufrida del Club Deportivo Tubilla, el cuadro del Candín se impuso por cero goles a uno al Unión Cruceares en el partido que se inauguraba, como digo, la jornada en tercera división, y le seguían el resto de partidos para el domingo, domingo que se dieron los siguientes resultados. Lealtad 2, Llanes 1, ganaba Lealtad en los últimos instantes del partido. Navarro 3, San Martín 1, Lenense 1, Colunga 2, Flaviano 1, Caudal 1, Bayovín 1, Covadonga 0, es la sorpresa, sin duda, de la categoría en esta jornada, en esta jornada número 14, esa victoria del hermano Probe de Oviedo ante el hermano Rico de Oviedo, Bayovín, contra el Club Deportivo Covadonga, con ese 1-0 en el campo de Bayovín. Mosconia 1, Gijón Industrial 0, Llanes 0, la entrego 2 y 0-1, Avilés 1. El partido que cerraba la jornada era Lurraca 2, Condal de Noreña 1, muchísima polémica en el partido de la corredoria, con bastantes reclamaciones al respecto por parte de los aficionados o de los seguidores del Condal de Noreña que se dieron cita en el partido. Sí que tenemos imágenes de un partido de esta jornada, porque teníamos un poquitín de interés en saber cómo había sido el empate del Caudal de Mieres en el partido contra el Club Deportivo Proviano, en Santa Catalina, en ver un poco cómo estaba el terreno de juego de Santa Catalina, que evidentemente siempre es uno de los primeros campos que se resienten de las lluvias casi ininterrumpidas que tuvimos durante todos estos días, prácticamente desde que comenzaron el mes de noviembre o desde antes de acabar el mes de octubre. Y bueno, pues vamos a ver cómo quedaron los goles y cuáles fueron las jugadas de este partido entre el Club Deportivo Proviano y el Caudal Deportivo de Mieres, que acabó con empate a 1. Caudal Deportivo de Mieres Y después, después de ver las imágenes de este partido entre el Praviano y el Caudal, les pasó a comentar cómo queda la clasificación con el Lealtad, encabezándola con 32 puntos. Ya saben que es el único equipo invicto de la categoría de tercera división, con esos 32 puntos, con 9 partidos vencidos, con 5 empates y con 0 derrotas en su casillero. El segundo es el Tuilla, que tiene 30 puntos, con 27 vienen 3 equipos que son Caudal, Covadonga y Llanera con 22 puntos. Hay un pequeño corte ahí de 5 puntos. El sexto es el Urraca, con 21 el Llanes, con 20 el Mosconia, con 19 el Entregu, otro pequeño cortecito, este de 3 puntos tan solo. Y vienen ya 3 equipos, Gijón Industrial, Ceares y Llanense con 16, con 15 el Condal, con 14 el Real Avilés y el Praviano, con 13 puntos Bayovín y San Martín, que de momento escapan del descenso. Al que meten ahí abajo es al Navarro, que sigue con 12 puntos, a pesar de su victoria ante el San Martín, no pudo salir del descenso. Con 12 se queda, como digo, el Navarro, con 12 también el Colunga, que también ganaba esta semana y se queda ahí abajo, de momento, metido el Cruciero con 11 puntos y que va a tener que pelear el equipo de Aníbal López para salir de esa zona, cosa que ya sabían también antes de que comenzara la competición, que les iba a tocar pelear. Jornada siguiente, la número 15 en tercera división, con todos los partidos para la jornada dominical, que son los siguientes. Avilés y Anera, a las 12, partidazo en el Suárez Puerta, a las 12 San Martín Ceares, a las 12 Cobadonga Lealtad, sin duda el partido de la jornada, Cobadonga cuarto Lealtad primero, primero contra cuarto en el Álvarez Rabanal, y en el Alejandro Ortea seguirá el partido con Dalba Llovín. 12 y cuarto, Llanes Mosconia, 15 y 45. El Colunga al Entregu, a las 16 el Tuilla recibe al Praviano, Gijón Industria al Sierro a las 5 y abrocha la jornada, 5 y media, en el hermano Santuña, el Caudal de Mieres contra el Urraca, un partido también, pues sin duda destacado, ¿no?, porque el Urraca también está haciendo las cosas muy bien. Bajamos un escalón sin más y nos vamos a ver lo que pasó en preferente con una jornada número 14, disputada íntegramente el domingo, con los siguientes marcadores. En el derbi que anunciábamos, ¿no?, entre el Berrón y el Valde Soto, un derbi un tanto desigualado, que el Valde Soto se llevó por cero goles a tres, aprovechando sus oportunidades, como bien decía su entrenador en redes sociales. Perdón, les voy a dejar con imágenes de un partido, un partido que, bueno, pues como siempre, agradecemos al ojo de Alus, al youtuber, que nos deje coger imágenes de un partido que ha grabado durante este pasado fin de semana y que era un partido súper interesante entre la Universidad de Oviedo y el Real Titánico de la Viena. Acabó con empate 1 y esas imágenes se las editamos y se las ofrecemos en el siguiente reportaje del Ojo de Alus. Me van a quedar con ese Uni 1 y Titánico 1. Gracias. 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 Después de ver este reportaje del partido entre la Universidad de Oviedo y el Real Para el Titánico voy a darles cuenta de cómo quedó la clasificación después de estas 14 jornadas con el Roces líder como líder destacado con 33 puntos, 31 para el Titánico, 29 para el Valdezoto, 24 para Podes y Estadion, con 23 puntos en la Universidad de Oviedo, 22 para el Astur, 21 al San Claudio, 19 a Unión Comercial y Lleranes, 18 para el Berrón, 17 a Asturias de Primera y Coyoto, con 15 puntos en Alon, 14 para el Candás, con 13 a Racing de la Guía y Turón, que de momento escapan del descenso en el que cae el Atlético Lugones que tiene 12 puntos, con 8 viene el Tineo y cierra la tabla clasificatoria el Madriano Morcín con tan solo 6 puntos después del cambio de entrenador que acaecía la jornada pasada. Jornada número 15, es decir, la siguiente, con partido súper interesante, sobre todo el que los voy a nombrar en segundo lugar, el partido que inaugura la jornada en Villarea, el Valdezoto-Roces, es un auténtico partidazo. Titánico-Nalón, es el otro partido que se va a disputar a las 12 en las tolvas, a las 12 y media está Dion Astur, que es también un partidazo, Madriano Morcín y Otto, 12 y media, y para la tarde el resto de la jornada, Tineo, Asturias de Primera, Unión Comercial Candás, Podés, Lleranes, San Claudio, Turón, Atlético Lugones, Universidad Oviedo, Racing de la Guía, Berrón, que cierra la jornada número 15 en esta categoría, en esta Primera Regional. Como ven, bueno, pues, perdón, en esta región preferente, como ven, pues tengo la taza de Marino de Cudillero, gracias a Abelino, y vamos a hablar ahora, pues precisamente de esta categoría de Primera Regional, aunque empezamos por el grupo primero, en el que hubo, pues, se disputaron todos los partidos, ninguno fue suspendido, gracias a Dios, o gracias a que el campo lo permitió. Europa de Nava 2, Lealtá B 0, Estudiantes 2, Arguello 3, Piloñesa 1, Hispano 1, Riva de Deva 1, Gozón 0, Quintules 1, Camocha 0, Unión Astur 4, Campo Manes 2, La Fresneda 1, Independiente de Líderes 0, Riva de Sella 1, Manol Rubio 0 y Bosco 0, Langreo Lalia 7, la goleada de la jornada número 14. Con estos resultados, líder es el Riva de Sella, que tiene 37 puntos, y le saca... voy a ver un poco, si me permiten... para que no se seque, y para que puedan seguir contándoles. Con 27 puntos, segundo decía, con 10 puntos menos, viene el Langreo Lalia. 27 puntos también el Europa de Nava, con 26 el Manol Rubio, con 25 el Gozón, con 25 también el Hispano. Con 22 puntos el Larguero, con 20 puntos Riva de Deva, Quintules y Bosco, con 19 Lealtad B, con 18 La Pilo. Con 15 puntos la Fresneda, y por abajo, ya metidos en problemas, el Atlético Camocha con 13, con 10. El Unión Astur, que se sale del descenso por su empate a puntos con el Campo Manes, que tiene 10 puntos también, aunque el Campo Manes tiene un partido menos. Con 13 partidos disputados también, o sea, un partido menos, está el Independiente de Lieles, que tiene 7 puntos, y también el Estudiantes de Somío, que tiene los mismos 7 puntos. Próxima jornada se inicia el sábado con un Langreo Lalia, Riva de Deva, y se termina el domingo con ese Independiente de Piloñesa, Gozón, Europa de Nava, Lealtad B, La Fresneda, Arguero, Bosco, el Atlético Camocha, Campo Manes, Quintules, Estudiantes, Manol Rubio, Nuevo Astur, Hispano, Riva de Sella, partidazo en el Reymundo Álvarez de Raíces. Jornada número 14 también en el grupo segundo de Primera Regional, con los siguientes marcadores. Real Tapia 2, Puerto Vega 0, Pumarín 1, La Caridad 0, Guillén La Fuerza 0, Luarca 2. Siguen sumando a 3 los discípulos de Javi Prendes. Juvencio 0, Marino de Cudillero 0, Celtic de Puerto 0, Covadonga B3, Marcia 2, Muros 1, Narcea 3, Vegadense 2, Treviense 2, Podes 1 y San Claudio B1, La Manjoia 4. Con estos resultados la clasificación sigue comandada, como digo, por el Luarca, que está imparable y que tiene ningún partido perdido de momento. Es otro de los equipos invictos de las categorías regionales. Con 36 puntos es líder, con 31 viene el Barcia, con 26 el Real Tapia. 25 para la Manjoia, 23 Puerto Vega, Andés y Treviense. 21 para el Narcea, con 20 Pumarín y Vegadense. Con 18 el Covadé, con 16 Muros y Juvencia. Con 16 también el Guillén La Fuerza. Con 14 puntos el Marino de Cudillero, con 9 en la Caridad. Y con 7 puntos el Celtic de Puerto, cerrando la tabla el San Claudio B, que tiene 5 puntos. Próxima jornada un partido adelantado entre filiales. Covadé, San Claudio B, Sábado en el Rabanal. El resto de la jornada, domingo. Con los siguientes partidos, con los siguientes choques. Marino de Cudillero, Barcia. Narcea, Juvencia. Andés, Pumarín. Muros, Treviense. La Caridad, Celtic de Puerto. Vegadense, Puerto Vega. Luarca, Tapia. Partidazo, Luarca, Tapia. Y la Manjoia, Guillén La Fuerza. Otrora, partido de tercera división. Luarca, Tapia. Partidazo, sin duda. Y vamos ya a ver lo que pasa en segunda regional, en sus tres grupos. Si me permiten, otro poco para continuar. Partidos del grupo primero que se dieron en esta jornada. Todos ellos disputados en la jornada dominicana. Lítico, Siero 0, Canicas 0. Sariego 1, Siero B1, Rayo Carballín 0, Condal B2. San Jorge 4, Abueño 1. La Calzada 3, Labraña 0. Arenas del Sella 1, Rayo Gijonés 1. Y Asunción 4, Candás B0. Descansol, Codema, en esta jornada. El líder es el Canicas, que tiene 19 puntos. Los mismos puntos que la Asunción. Con 17, viene el San Jorge. La Calzada. Y el Condal B, cierra la tabla, Rayo Gijonés, que consiguió su primer punto en esta jornada. Grupo segundo, con los siguientes marcadores. Jornada número 9. Lénense B6, Turón B0. Santa Marina de Mieres 6, San Juan de la Cariza 0. Colegio de Año 0, Ríos A0. Llanera B3, Santiago Gallero 1. Grisú 0, el entrego B8. Estiago Esturias 0, Atlético Lugones B1. Grujo Juan 1, Juventud Estadio 3. Y la Corredoria 3, Rosal 3. Con estos resultados, líder es el Juventud Estadio, que tiene 21 puntos. Con 20, Llanera B. Con 19, Lugones B. Con 19, también el Rosal y el entrego B. Son los que comiendan la tabla. Y por abajo, con esa sanción, el Grisú sigue último con 3 puntos bajo cero. Como diría alguien del tiempo. Con 0 puntos viene el Estiago de Asturias. Y en segunda regional, en el grupo tercero, sí que hubo un partido aplazado. Fue el San Esteban contra el Boal. El resto de la jornada se disputó con los siguientes marcadores. Los de Mosconia B1, Piano 2. Labraña B3, Salas 4. Versalles 3, Sotro Barco 2. Navia 3, Miranda 0. Raíces 3, Rayo Villalegre 2. Y Racing de Pravia 0. Castros 3. En esta jornada, podríamos decir que todos los equipos marcaron en su jornada, en sus confrontaciones, a menos 3 goles. Menos 1. Los de Mosconia B1, Piano 2. Los demás, algún equipo marcó 3 goles. Y a algunos no les sirvió ni para ganar el partido. Aquí la comanda la tabla en este grupo tercero, el Pillarno, que tiene 22 puntos. Con 21 viene el Navia. Con 21 también el Salas. 16 puntos el Versalles. Cierra la tabla el Hispano B, que tiene tan solo 2 puntos. Y hasta aquí el repaso a todas las categorías del fútbol asturiano. Empezando por tercera y acabando por segunda regional en el grupo tercero. Mañana más y espero que mejor. Sin tanta tos, con un poco más de agua, con un poco más de tranquilidad. Y con, bueno, pues dos místers, dos cracks aquí. Lucho Valera del Aviles Estadion y con Charles Pérez o Carlos Pérez del Quintueles. Les esperamos mañana a las 9 aquí en el Plotazo, en las Asturias. Hasta entonces, gracias, no me fallen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!